Entonces llamó a la familia, desenterraron el niño y el niño se movía, el niño se movía después de 4 o 6 días, ellos dijeron que tenía 6 días de enterrado, 6 días de haberlo sepultado el niño, lo llevaron al hospital pero murió creo que 2 días después O sea lo declararon muerto en el hospital, oficialmente O sea cuando lo sacaron del cementerio, lo llevaron al hospital y en el hospital estuvo varios, un día y medio creo que estuvo en el hospital Después de estar en el cementerio Sí, o sea que en efecto todavía tenía signos vitales cuando lo desenterraron, hicieron la exhumación prácticamente Luego lo llevaron al hospital y en el hospital el niño todavía tenía signos vitales y lo que nos cuenta ahora Gerson es que nuevamente ha sido declarado muerto Pero que terrible para la familia, ¿verdad? Esto le llaman catalexia creo Sí, que luego se le rasgó el corazón Este es el momento cuando llamó el cuidador del cementerio, mire, este es el momento cuando llamó el cuidador del cementerio Ahí usted puede ver el pequeño ataúd cuando lo están sacando y comienzan a orar Pongamos el audio ahí, solo para que vea este momento porque Gerson me imagino detalla todo ya en su nota Y ahí está el momento Y luego que le digan que su bebé está vivo Es como revivir el dolor Sí, que terrible Y luego volver a enterrarlo Luego volver a enterrarlo Sí, es complicado Qué difícil Pero, pero, ¿cómo se explica a usted que una tumba sellada, que un lugar que esté sellado pueda tener respiración? Porque habían pasado cuatro días desde que estaba Sí, cuatro a seis días creo que pasaron Quizás en el momento que el cuidador iba pasando, en ese momento acababa el niño de volver a respirar Es lo más seguro, ¿verdad? Porque, no sé, Alex, no puede ser extraño Cuando se despierta de una catalexa es como que vuelve ahí a reactivar todos sus signos Sí Porque con la catalexa queda como muerto todo el cuerpo, queda estado vegetal Pero ahora que lo volvieron a enterrar, sigue siendo sumamente complicado para la familia Porque todavía han de tener Como doble dolor, ¿no? No, y la esperanza, o la preocupación de si vuelve a respirar Y si vuelve a revivir Se imagina para la madre, que tremendo O sea, que este cuerpecito nunca se puso morado Porque, de hecho, usted mira esa imagen y no se ve Ay, no vamos a... Y se ve como flexible el cuerpo, ¿verdad? O sea, cuando las personas mueren queda el cuerpo duro, queda queso Ay, no, qué triste esto Bueno, vamos a ver toda la historia con nuestro compañero Gerson Guzmán En la comunidad de La Ruidosa, del municipio de Protección en el departamento de Santa Bárbara Desentierran el cuerpo de un menor de apenas dos meses de edad Tras cuatro días de haber fallecido Esto debido a que presuntamente producto de un milagro divino El bebé habría resucitado El pequeño, de nombre Ian Quintanilla, fue declarado muerto en el hospital regional de Occidente de la ciudad de Santa Rosa de Copán Tras haber sido ingresado por un caso severo de amigdalitis el pasado 10 de septiembre Falleciendo el día 11 en horas de la madrugada Me lo llevé para el hospital, entonces, por las lamentadas paperas que tenía Me lo llevé para Santa Rosa Y allá me dijeron que el niño estaba muerto Entonces, me lo dieron Me lo traje para la casa Ahí solo dio para hacer un milagro sobre él Decidí traérmelo de vuelta para la casa, velarlo Y decidí, pues sí, velarlo con mi hermano aquí y todo A ver si relacionaba, a ver Pero ahí solo dio haciendo un milagro Devastados, sus padres regresaron con el menor ya sin vida Para iniciar con el velatorio y posterior sepelio el día 12 Pero tras haberse celebrado los actos fúnebres, siendo ya el 14 de septiembre Un vecino de la localidad llegó hasta la casa de la familia de Ian Quintanilla Asegurándoles que escuchó el llanto de un bebé al caminar cerca del cementerio de la localidad Por lo que sus padres procedieron a romper la tumba y extraer el cuerpo Estamos esperando la respuesta en Dios Y Dios tiene el milagro que lo va a hacer Porque para Dios no hay nada imposible Pues sí, porque no, de esta hora que hemos visto eso No había visto que un niño iba a tener cuatro días de muerto Y estar normal el cuerpo, como que no estuviera Esto conmocionó a toda la comunidad y lugares aledaños Los familiares, creyendo que se trataba de un milagro Le llevaron nuevamente a su casa Pero el menor no mostraba señales de vida Por lo que procedieron a llevarle a un centro asistencial para salir de dudas Pero lamentablemente el menor fue declarado muerto por segunda vez Allá a Zula, al hospital de Zula, me dijeron que no Que no tenía signos vitales No Él así como lo fuimos a enterrar, así resultó Y él para el tiempo que tiene de estar muerto Él tiene que estar explotado Descompuesto los huesitos Y él no tiene nada, todo eso Él está como como que estuviera dormido Esa es la esperanza mía, que mi hijo va a tener vida Y si no, pues ahí solo a voluntad de Dios Si no, lo vamos a ir a ir La familia del pequeño Ian Quintanilla Nuevamente le velaron Con la celebración de una vigilia por parte de la iglesia de su localidad Aún con la esperanza de que Dios le regresara el aliento de vida al menor Pero al final tomaron la decisión de sepultarlo por segunda ocasión El pasado 17 de septiembre Tras casi ocho días de haber fallecido Desde el municipio de Protección Santa Bárbara Les informó Gerson Guzmán con el apoyo de Luis Zúñiga Para Hable Como Habla Televisión Digital El referente de las noticias en Honduras Qué doloroso, ¿verdad? Qué duro, duro para la familia Convivir con el cuerpecito Ahora, lo que yo puedo ver, Cecia Es la flexibilidad del cuerpo O sea, cuando una persona está muerta Franci, se pone de duro a ti eso Si, ya no habría esa flexibilidad que observamos en estos videos Y esto es cuando lo vuelven a enterrar Hasta su color también Él conserva el color de la piel Y según puede escuchar lo que dice la familia No despide ningún mal olor Porque el cuerpo se está descomponiendo Sí, un cuerpo ya en las próximas horas Después de muerto empieza Y aunque por eso lo entierran en 24 horas Porque después de las 24 horas El cuerpo comienza a una descomposición Y más aún, cuando una persona que está alentada de salud Que no muere Deteriorado su cuerpo Dura mucho menos de 24 horas Menos de 24 horas Y en este caso, Cecia Hablábamos con usted La flexibilidad del cuerpecito Y se miraba ya en las imágenes, ¿verdad? De cómo movían las manos Y hasta el color de su cuerpecito Y la verdad que yo repito Qué duro para la familia Qué angustiante estar pensando en si va a respirar o no Tenerlo cuatro días en casa Para ver si respira No, qué terrible Qué terrible La verdad que qué momento tan complicado El que han tenido que vivir Me imagino que van a tener que buscar asistencia psicológica La familia Sin duda Sobre todo la mamá Sí, la mamá y el papá Después de estar pidiéndole a Dios un milagro Y de que su hijo reaccionara Qué duro La verdad que es un tema bastante complicado Me preguntan, Cecia Y es que no preparan los cuerpos allá Normalmente en los pueblos Normalmente lo preparan de manera natural Se puede decir Como casera Sí Ahí usted solo pone cal Le echa huevos Y le ponen en la barriga Y le ponen en la parte de la espalda Y eso es la preparación Muchas veces no usan lo que le ponen al muerto Primero tuvo una complicación de salud al bebé De algo respiratorio El trauma por la pérdida les hizo ir a desenterrarlo No fue otra cosa Ese niño jamás revivió Me dice otra persona Pero si lo tuvieron en el hospital O sea Lo tuvieron en la casa Dice Lo tuvieron en la casa Vario tiempo Y al ver que no reaccionaron Entonces lo volvieron a llevar Al hospital Sula Que queda ahí Y ahí ya cuando llegaron Dijeron que no Que estaba muerto Y lo volvieron a llevar a la casa Para velarlo Y dar otro espacio Y ver si revivía Hicieron una vigilia Y luego de ello También volvieron a tomar la determinación Y lo enterraron por segundo caso Bueno Gracias a Gerson Guzmán Quien llegó hasta la zona Y es una nota que ha trascendido fronteras Es una nota que está en todos los medios internacionales También que por supuesto aquí lo dimos Creo que el día lunes Sí Sí, aquí se informó Pero es una noticia Como usted lo decía Que ha tenido notoriedad Incluso a nivel internacional Porque no es común De que una familia Vaya a desenterrar el cuerpo De su pariente Y menos de un bebé Porque supuestamente Le escucharon llorar Cecia fue un loco De la comunidad Que les fue a decir Que había escuchado El llanto del bebé Cerca del cementerio El cuerpo del niño Se ve conservado Porque fue A mí me llama la atención eso Que el cuerpo No se ve Pero es que me dicen El cuerpo del niño Se ve conservado Porque fue sepultado En mausoleo No en la pura tierra Así no está expuesto A los elementos También puede ser Lo que le decía yo Porque está dentro del ataúd Y no Se descompone No en la tierra Sí, cuando está en el mausoleo Es diferente Porque está sellado Y en la tierra Es más fácil El tiempo de descomposición O sea, más rápido Más rápido O sea, hubo alguien Que pudo haberle ido a decir Que escuchaban al niño llorar Solo por Sí, bueno, no sé La verdad que No sé Para la familia es complicado Porque ellos fueron Dicen porque recibieron Un aviso Porque si llega una persona Sea loca o no Usted como familiar Le cree Claro, en su dolor En su trauma En su pérdida En su negación Definitivamente Ellos necesitan ayuda psicológica Ojalá expertos se le acerquen Y se la brinden Bueno Seguimos